Porque mira, por ejemplo, mira gente de zona bajo el agua, bajo los truenos, bajo todo. No te tires, Alexander, todavía para el público. Deja que Lenier entrene a la gente, que tú tienes problemas en las rodillas. Pero en México, manera de querer a gente de zona en México, bajo la lluvia, la gente ahí, bailando y gozando con la orquesta cubana. Ponlo ahí, Sandy. Gracias a los mexicanos que te han abrido, los cubanos. Que más que todos ustedes saben lo que es mi gran y que es que dice de su tierra para lograr un futuro mejor. Así que gracias. Gracias, Monterrey. Gracias, Miguel de Cuba. Para llegar a la música de Cuba, la música de Cuba, la música de Cuba, ¿verdad? ¡De dónde vamos a contarte ahí! ¡Mucia de Cuba! ¡Bajo el aguacero y todo! ¡Bajo el aguacero! ¡Felicidades, Alexander y Randy! Que su éxito es avasalladores. Claro, Ale, déjame decirte algo, perdóname, perdóname que yo tenga que, tú sabes, darte tus apuntes, pero agradecerle a México que reciba a los cubanos cuando los deportan, cuando no los dejan pasar, cuando los coyotes mexicanos matan a la gente. Ale, no sé si fue, tú sabes, yo sé que la gente llega a los países y lo primero que dice, gracias, porque mi pueblo, yo sé que quisiste meter ahí tu discurso político, pero, pero, coño, piénsalo, piénsalo un poquito más, ¿ok? ¡Bajo el aguacero! ¡Bajo el aguacero! Y ya está listo.